Vamos a cocinar algo oriental, por lo que veo. Y aparte huele espectacular la cocina. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos un puyo agridulce para cerrar la semana con todo. Pero vamos a atacar a los que nos ven. Y digo atacar, porque esta receta nos vamos a ir paso a paso. Lo vamos a cocinar entre mujeres. Aquí está Pau, Luzma y ustedes que nos están viendo viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son tan fieles. Sábado, domingo. Domingo, lunes, martes. Oye, qué bueno, porque puras chefs el día de hoy cocinar. Claro, mujer. Pura chef. Y los viernes ya hay un comensal consentido. Ahorita se los voy a decir. ¿Quieren saber quién es? Sí, ahorita se los digo. Bueno, vamos a arrancar. Venga. Pollo, pechuga. Vamos a comprarlo nuestro carnicero. Ya nos lo puede dar en cuadritos. Me parece muy bien. Ahí nos evitamos. Ten un sartén bien caliente, ¿ok? Yo lo que voy a hacer, me ayudas de este lado. Pau me va a ayudar a sellarlo. Y Luzma me va a ayudar a hacer la salsa. Ahí te va. Perdón que te lo quité. Ahí te va. Tiene que estar bien caliente. Muy caliente porque vamos a sellarlo. No queremos que hierva, porque si no empezaría a desjugarse y el pollo, la pechuga es muy seca. Bueno. Muy bien. Con tu mano. Eso sí es un tema, porque muchas veces se pone... ¿Qué pieza del pollo es más jugosa? La pechuga. Muslo sin hueso. Muslo. Ok. Muslo pero deshuesado, sin la piel y también la piernita. Ok. Vamos a ponerle un poquito de harina. A ver. Este pollo lo que pasó es, en cuadritos, tiene esto. La harina se la ponemos aquí. Vamos a ponerle aquí harina. ¿Ya está condimentado? Ya está condimentado. Tiene sal, tiene pimienta. Yo lo hice 30 minutos antes. En casa, arriesguense. Estamos haciendo un pollo agridulce de esos como de comercial, de revista. Cuéntame algo. La salsa queda glaseadísima. ¿Por qué le estás poniendo harina? Ok. La harina me gusta mucho porque en cuanto toque la salsa, que ahorita la vamos a hacer, curiosamente la harina espesa. Entonces va a tener... ¿Has visto estas salsas orientales? Es para que la salsita espese. Exactamente. ¿No se le va a pegar al pollo? No se le va a pegar. La harina nada más nos va a dar una función que es espesar y que la salsa... ¿Has visto que pones en un arroz blanco al vapor o en un pollo o en un cerdo, que es la comida muy chorietal, que ocupan carne de cerdo, viertes la salsa y queda glaseadita con cuerpo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo glaseado es parte del azúcar y también parte de esta consistencia que en esta ocasión lo proporciona la harina. Después la salsa. ¿Me ayudas, Paola? Qué rico. Es que se me metió, ahora sí que se me metió el chile. No te apures, no te apures. Casi me ahogo, oiga, me ahogo. Ahí les va. Pongamos atención. Y vente de este lado porque quiero que vean cómo hacemos la salsa. Vamos a darle. Vamos a darle espacio. Vente de este lado. Pásale. Pasa a tomar batidor globo. Ok. Y vamos a ir poniéndome ayudas, Paola. Claro, con mucho gusto. Soya. Vinagre, todo. Vinagre de arroz. No tengo. Vinagre. Puede ser vinagre de manzana. ¿Y qué crees que hay aquí? Enséñales el cuerpo. Yo creo que es miel. El cuerpo de la salsa. Miren. ¿Miel de maple? Esta parte es piloncillo y agua, que ya lo he hecho mucho y queda así meloso. Oye, pero los orientales no usan piloncillo. Los orientales no, pero sí los mexicanos. ¿Qué usan los orientales? Ah, ok. Pues mira, los orientales ocupan azúcar, ¿no? Entonces, bueno, yo en esta ocasión ocupé nuestro... Por un endulzante, el piloncillo. Exactamente. Le vamos a dar... Y ya queda una consistencia súper rica. Repito, vinagre de arroz, soya, piloncillo. ¿Cómo lo hice? Uno por uno. O sea, un piloncillo, que es alrededor de un medio kilo, por un medio litro de agua para que se haga esta consistencia meloso. Y huele espectacular. Súper rico. Ya está el pollo sellándose. ¿Me lo pasas de este lado? No, no está hecho. Está crudo, no pasa nada. Vente. Así, crudo, lo vamos a regresar. Ya nada más está selladito. Y en nuestro sartén, donde está todo el sabor, lo vamos a volver a regresar con esta grasita y le vamos a poner equivalente a una cucharadita. ¿De jengibre? El jengibre perfuma muy rico, pero ayuda muchísimo. Ahí te va, Paula. Le da un saborcito muy especial. Le da un sabor muy especial. Y es muy sano el jengibre. El jengibre es muy sano. Entonces, tengan cuidado con eso, estamos muy bien. Y le voy a poner cebolla de cambray. Y fíjense que la cebolla de cambray, y ahorita me vas a ayudar, Pau, de este lado. La cebolla de cambray, el rabo, la gente tiende a decir, ¿qué hago con él? O sea, esta parte. Delicioso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no se preocupen. A mí se me ocurren muchas cosas que hacer con el rabo. Pero, ¿sabes qué? Mira, el rabito, mucha gente lo tira, como el poro, esta parte verdosa. No lo tiren, pueden enriquecer un fondo bien rico de verduras. Y la otra es, te voy a enseñar. A ver. Un plato oriental, para que quede bien bonito, vestido o visto, como están allá. Yo sugiero que lo corten y lo vas a cortar ahorita sesgado. ¿Sale? Sesgado. ¡Ándale! No, sí se ve que es chef, ¿no? Ahí está. Y lo pueden cortar de esta manera. Ahora, tú, Pau, con mucho cuidado, no lo hagas así, hazlo así. Yo te voy a dar otro rabito. Me encanta. No lo hagas así. Ok. Vamos a regresar, te voy a dar otro rabito. Vamos a regresar. El pollo que sí, como dice Luzma, estaba crudo, ¿ok? Pero, ¿qué creen? Se va a terminar de cocinar. Esta receta en vivo está quedando en seis minutos. No hay pretexto que el fin de semana te consientas. Ahí les va. Yo a mi mamá la festejé, somos tres hermanas, pero dos de ellas no estuvieron. Mañana vamos a festejar a mi mamá y este platillo, si no tuviste la oportunidad de hacerlo el lunes, hazlo mañana. Claro, porque nuestras madres son nuestras maestras y así mañana es el día del maestro, lo juntamos con el día de la madre y todos festejamos. Tus maestros. ¡Ay, muy bien! ¿Qué? No, de toda la vida. Maestra de toda la vida, las madres. Las madres y hay muchos que nos han dado herramientas. Seguramente ha tenido un chorro, ¿no? Sin duda. Ahí les va. Vamos a agregarle la salsa a la salsa que ya hice. Nada más que esté a ras, porque queremos que absorba, que se glacee. Y cuando haya azúcar, mira nada más cómo están quedando ahí. Le vamos a agregar nuez de la India. Con eso estamos bien, Luz. Muchas gracias. Me encanta la nuez de la India. La nuez de la India, qué rica es. ¿Permíteme decirles? No, porque ya nada más está proporcionándole este sabor también dulcecito. Dígame. Oye, que la nuez de la India es uno de los 10 mejores alimentos del mundo. Cálmate. ¿Sí? ¡Wow! ¿Cómo sabe? Leí en una revista científica, esas que venden en la esquina, pero sin la ley. Y como de colaciones muy buenas, como la almendra, la nuez. Diez nuecesitas. Diez. Súper. Le vamos a poner rabo de cebolla, ¿ok? Y al final. Bueno, pues ya se quedó. Que me quedó muy bien, la verdad. No, te quedó muy bonita. Yo me comía 10 almendras, pero ahora pueden ser las nueces salidas. Pero las nueces aguas, porque si están fritas y están llenas de sal, y entonces no es tan sano así. Exactamente. Existen las que venden naturales. Puede ser las que tienen la piel, que también proporciona mucho enriquecimiento a la almendra. Claro. Pero hablo de la nuez de la India, hay que comer la que es natural, no la que está frita. Ah, claro. Exactamente, la tostada. Listo. Pollo agridulce, acompáñelo, yo sugiero. Y se va a venir, ¿se acuerdan del comensal que se iba a venir? Bueno, pues ya está aquí. Ah, ¿eres tú? Así está el comensal de los viernes, que Kathy va a probar el pollo. Mi Kathy es helado. No llenete, no llenete, es probete, no llenete. A ver, Kathy. Sugiero con arroz al vapor para el fin de semana. Ah, buena idea. Y con brócoli frito, te vas al cielo. De este le pruebo, querida Ingrid. Dale con todo es tuyo, por favor, Kathy. Huele espectacular, ¿eh? Qué rico, qué rico, querida. Me regalas un tenedor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. O palillos. Ahí está. Se agarra de acá, Paulina, de acá. Eres Luzmaria. Se agarra de aquí. ¿Cómo está? No te hagas. Si nos compartimos todo. Te gustó. Querida Ingrid, te mereces un beso. Ay, venga. ¡Ea! ¡Ay! ¡Háganlo! Gracias, Paul Luzmar. El beso de Judas. ¡Suscríbete! ¡Felicidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O al richness!